En Corazón Valiente Samantha y Willy no solo demostraron que el primer amor nunca se olvida Juro amarte como cuando tenía 15 años Sino que también puede ser eterno Juan Marcos y Ángela le demostraron a todos que un amor como el de ellos Aunque tenga muchos enemigos Acepto Acepto Es un amor difícil de destruir Pero ahora, que han jurado amarse hasta que la muerte los separe Es cuando viene lo más difícil Las mentiras harán que él vea en su esposa a la más despiadada asesina Y el hijo que ellos tanto han buscado Llega para poner a prueba este amor Corazón Valiente De lunes a viernes a las 9.8 centro Aquí en Telemundo Y para ver avances exclusivos de esta historia Entra a telemundo.com diagonal corazón valiente ¡Gracias! ¡Gracias!